o la gente linda del coleccionismo cómo están ustedes espero que muy bien yo de parabienes porque por fin hot toys da a conocer las imágenes oficiales del scorch xenomorph que realmente lo está esperando hace mucho esta es una figura inspirada en la película alguien romulus que como la fui a ver al cine en 4d les hice un vídeo y por aquí arriba o por aquí o por aquí o por aquí les dejo una tarjetita donde pueden ir a ver ese vídeo sobre mi experiencia de ver una película de alguien en 4d en el cine y ya centrándonos en las imágenes de esta figura realmente se ve espectacular para mí que soy un fanático de la saga esto es como agua en el desierto porque realmente creo que es el mejor monstruo de la historia del cine y si yo le digo monstruo porque para mí no es un alienígena es un monstruo en realidad ese que te causa terror a ese que le tenés miedo y me parece que no tiene competencia y ya les dije que voy a hacer un vídeo con todos mis argumentos de por qué alguien para mí es el mejor monstruo el número 1 y recién el número 2 sería el depredador y si alguien tiene algún problema con eso que vayan pasando de a uno hay que decir que realmente este alguien se ve espectacular mírenlo ustedes como queda y paradito acá en esta foto del perfil y con la cola así como rodeando el cuerpo esto nos hace recordar muchísimas cosas que tienen que ver con alguien y esperen que me está llorando el nene espere acá está tengo acá un nene en brazos que es el big chop el alien big chop este es en escala 1 en 4 de la marca NECA también es articulado miren qué lindo que está pero bueno nada que ver con este de hot toys pero me acompaña este bebé para estar haciendo este vídeo además tiene esta boca retráctil igual que el de hot toys si hay algo que me gusta de este alguien es el domo todo transparente que deja ver el cráneo por debajo eso es un detalle muy bueno que realiza NECA y que le queda genial a esta figura en cambio en el caso del xenomorfo quemado que es esta figura vamos a tener un domo simplemente frontal es como más cortito no ocupa toda la cabeza sino que ocupa solamente la parte frontal y esa parte cita nos viene una extra o sea que es un accesorio intercambiable de ese domo frontal porque es como una especie de battle damas un daño de batalla que va a tener ahí tipo quebrado que le queda espectacular como ya le dije es la figura basada en alguien romulus y se ve muy muy genial tiene una cinturita de avispa que es mamita querida y realmente todo lo que es la parte de la cabeza es muy grande si alguien tuvo en sus manos un alien de hot toys siempre uno se hace la idea como que al tenerlo va a ser como la cabeza media chica pero realmente es bastante larga y está bueno para tener en una vitrina espectacular realmente por supuesto es totalmente articulado desde la cola que tiene una especie de alambre interno es como de un plástico más blando como si fuera una goma más bien y tiene un alambre interno que nos va a dejar posarla como nosotros queremos a las articulaciones comunes que va a tener en los brazos y piernas y que a mí entender se agradece que sea así porque recordemos que el último alien warrior le habían puesto unas articulaciones escondidas que para mí no resultaban tan bien pero acá realmente las articulaciones se disimulan muchísimo porque toda esta parte de la anatomía del alien es como que disimula el lugar donde están las articulaciones y realmente no traen mucho problema la verdad que la base con toda esa baba endurecida de los aliens se ve espectacular y tiene esa especie de sujeta bolas que lo va a mantener erguido es transparente pero adentro se ve el fierrito ese que sale para que lo sujete entonces es medio extraño realmente o sea que si yo si lo van a hacer transparente y hagan todo transparente no sé pero que ese tubito sea transparente y que adentro veamos el alambre medio raro no me gusta tanto la verdad que de perfil se ve genial me encanta la figura me encanta como veo acá tiene esa especie de domo transparente en la parte frontal después parece ser que en toda la cabeza no y acá abajo en la parte trasera si tiene como una parte transparente vamos a ver si en otras fotos se pueden ver mejor pero creo identificar que es así que sería parte frontal y parte trasera con esa especie de vidrio en ese domo que recubre esas partes acá vemos la parte frontal del domo intercambiable que no tiene el daño de batalla y se puede ver esa especie de cráneo o ese cráneo que tiene debajo con las cavidades oculares que están ahí y que eso no alberga ningún ojo digamos que el xenomorfo es como que tiene otro sistema de visualización de las cosas después en algún momento en otro vídeo estaremos hablando de este tema de cómo ve a sus presas como las identifica pero nosotros sabemos que tiene un cráneo totalmente alargado y con las cavidades oculares vacías en esta foto podemos ver el tema de la parte esa intercambiable que vamos a tener para la cabeza para la parte frontal que en este lado lo tenemos con el daño esto es fruto de una batalla que veremos en la película por supuesto se ve espectacular increíble que voy a decir yo que soy fanático pero me encanta y tiene esa especie de aerodinamia que me hace acordar más al alien de la película alguien 3 y que me gusta muchísimo tengo alguna figura de esa película en algún momento se las muestro pero realmente me encanta cómo se ve tiene parece como algunas tonalidades diferentes como aquí que podemos ver una especie de violeta no es cierto entre todas estas partes biomecánicas me queda la duda si no tiene que ver con la iluminación para las fotos que ponen alguna iluminación de color y eso hace que se refleje esa luz violeta o si realmente está pintado así uno de los accesorios que nos trae es este abraza caras que es articulado en sus patas según nos anuncian se ve muy lindo muy lindo realmente da muy bien pintado y los abraza caras tienen un papel preponderante en una parte de la película o en gran parte de la película así es que está bueno que traiga este accesorio la base muy muy linda con todos estos manchones de baba endurecidos me parece súper súper genial acá lo vamos a ver enteramente iba a tener luz led o sea que la base va a estar iluminada desde abajo de lo que es esa rejilla me parece un muy lindo detalle creo que acá estas tonalidades rojizas sin duda están dadas por la iluminación con que sacaron las fotos así es que no estemos pensando que va a venir con un color rojizo porque no es así eso tiene que ver con la luz habrá que ver también cuánto nos mienten en las fotos porque me parece como que por ejemplo esta pose donde acá vemos que la pierna izquierda está como levantadita tapada por este título y realmente que esté en esa pose con las piernas así y sin el sujeta bolas me parece muy muy extraño que esta figura se pueda mantener así no lo creo es una figura como muy delgada el peso que tiene la cabeza imagínense que acá la cabeza está un poquito tirada hacia adelante ese peso haría que la figura se caiga yo no creo que sea posible esta pose así que me parece que borraron ahí el sujeta bolas para mentir un poco y bueno habrá que ver si un poco más adelante sacan por ejemplo a la protagonista de la película recordemos que por ejemplo hemos tenido dos figuras de alguien replay si es que mal no recuerdo también hemos tenido algunas figuras de alguien uno de los astronautas con su traje aquí creo que podrían llegar a sacar algún personaje humano vamos a ver si fuera así tendría que ser rápidamente cercano al lanzamiento de este alguien porque si no va a perder un poquito de vigencia y decirles que el precio de estas figuras de 305 dólares en la página de say show recordemos que say show es una empresa una distribuidora que está en eeuu y que distribuye oficialmente todos hot toys y otras marcas también por supuesto a lo que es la parte occidental del mundo así es que a nosotros nos toca say show 305 dólares en su página sería el precio y este alguien quemado este scorch xenomorf tiene 44 centímetros de altura gigante que linda altura para las escalas 1 en 6 porque puede estar al lado de un humano que puede medir 30 31 centímetros imponentes realmente además el xenomorfo tiene brazos largos tiene esa cola espiralada que también es muy larga y realmente es súper imponente para tener en una vitrina por último contarles que se espera que la figura se empiece a distribuir entre octubre del 25 y marzo del 26 2026 y señoras y señores hay que esperar un montón para recibir esta figura la gente que hace pre-orders o sea que la ordena antes de que salga realmente tiene que esperar muchísimo tiempo tal vez va a ser más de un año así es que porque además te ponen entre octubre del 25 y marzo del 26 son un montón de meses o sea creo que está un poco extraño el tema de que no saben cuándo va a salir porque realmente poneme dos meses de diferencia no me ponga cinco meses de diferencia porque realmente es un montón o seis meses de diferencia bueno eso es lo que los tipos ponen ahí en su página igual siguen vendiendo como se les da la gana y realmente son figuras que me parece que van a tener mucho mucho éxito de mi parte me encanta por ahora la economía no da ni loco así es que la seguiré viendo es el monitor y seguiré disfrutando de las figuras que tengo en casa como este bebito de neka en escala 1 en 4 y otras más por supuesto antes de irnos por favor suscríbete deja tu like y tu comentario que ya somos más de 115 mil en esta comunidad y queremos seguir creciendo si alguien quiere apoyar los contenidos de este canal va a tener un link en la descripción ahora sí les mando un abrazo grande nos encontramos muy prontito y nosotros sigamos coleccionando